Buenos días amigos, ¿cómo están? Bueno, pues hoy es lunes, es más o menos 6, 10 de la mañana. Pues ya me voy ahorita a llevar a mis niñas a la escuela y a la universidad. Y bueno, ahorita continuamos con el video en cualquier ratito. Llegamos aquí, pues, al campus de la Universidad de Arlington. Y bueno, pues ahorita ya estoy aquí dejando a mi hija, he venido manejando, es, bueno, pues algo emocionante. Así se llama UTA, University of Texas at Arlington, así se llama UTA. Y bueno, pues ahorita ya traje aquí a mi niña, ahorita todos estamos súper nerviosos. Les muestro, pues miren, que ya mi hija, pues ya se bajó y ya va ella bien animada, solita, a que le hagan sus exámenes. Así es que pues ahorita continuamos con la plática, que sé que va a ser un poquito larguita contarle de todo lo que está pasando, los proyectos habidos y por haber. Gracias amigos por todo su apoyo. Hoy estamos al día 3 de mayo y bueno, como les he contado, verdad, estoy ahorita pues haciendo muchas, muchas cosas. Ustedes pueden ver, estoy en el carro, traje a mi hija a una universidad que está en el norte de Texas. Ella va a ir a la universidad de Arlington y bueno, pues estoy muy, pero muy feliz porque pues mi hija, con mucho orgullo se los digo, va a ser la, la que si Dios lo permite. La primer graduada de la universidad, con una carrera, mi hija está estudiando en línea, lo digo de esta manera porque mi hija Cintia, por ejemplo, ella está estudiando en línea también. Lo de mi hija es más tecnología, lo de Cintia es más lo de la tecnología y lo de Brittany es un poquito más diferente, lo de Brittany es business, negocios. Entonces, bueno, a mi padre celestial me ha bendecido que mis cuatro hijos y mi nieta son muy, muy inteligentes. En este caso, estoy tan contenta, amo a todos mis hijos, los amo a todos de diferente manera porque no se aman los hijos iguales, es de diferente manera, cada uno es diferente. Y ahorita les puedo decir que estoy tan contenta, vine a traer a mi hija aquí al, al campus de la universidad en Arlington. Mi hija está muy, muy emocionada, ahorita iba súper nerviosa. Dependiendo del examen, de cómo salgan los resultados, son las clases que ella va a tomar. Algunas, si ella lo pasa, pues va a ser el resultado y todo lo que tiene que ver con sus clases, pero ella quiere, pues, digamos, empezar a hacer sus cosas, ¿no? Venimos aquí a comprar donas para hacer un poquito de tiempo porque ahorita andamos súper, súper cansadas todas. En la casa, ahorita dejamos un tiradero. Todavía nos estamos, pues, moviendo a la casa como les he mostrado. Como voy a seguir llevando a mi hija a la misma escuela. Las dos van a terminar su escuela en donde estábamos viviendo. Así es que imagínense cómo ando llevándolas, trayéndolas, pero esto va a ser solamente por un mes en lo que se termina el ciclo escolar. Y ahorita, pues, como les digo, es lunes. Tengo que apoyar a mi hija a traerla hasta acá. Y bueno, ahorita vinimos aquí a las donas. Esto es lo que vamos a comer. A comer. Déjenme les muestro. Este es un cochinito en una sábana. Se llama así. Entonces, es lo que ahorita vamos a desayunar con café por mientras. Y bueno, pues, ahorita estamos aquí mientras esperando que haga el tiempito. Brittany. Brittany, estas son las donas que vamos también a comer. Te dije, ahorita estamos aquí haciendo tiempo, pues, para en lo que sale Brittany. Ahorita la tuve que dejar en la calle porque no puedo yo estar ahí. Eso, pues, es nada más exclusivo para las personas que van a tomar ese examen. Entonces, yo no puedo estar ahí. Ella tiene que estar solita. A pesar de que ella es muy, muy inteligente, pues, claro, tiene sus inseguridades. Tiene sus temores como cualquier ser humano, ¿verdad? Ahorita estaba súper nerviosa porque me dice, mami, de eso dependen mis clases. Y bueno, ahorita solamente estoy apoyando a cada uno de mis hijos. Créanme, no les enseño mis pies porque no es bueno enseñar las uñas, pero traigo las chanclas de mi hijo que me quedan muy grandes. Ando ahorita en short. Solamente vinimos aquí por un rato. Pero esto es por un bien. Ando cansada, con los pies hinchados. Nos duele la espalda. A mi hija le han dado calambres porque, imagínense, hemos estado levantando cosas muy pesadas, empacando. Tuve que salir de mi casa y entrar a la casa. O sea que el procedimiento, el proceso, todo lo que se hizo, se hizo en dos días. El cierre de la casa me lo hicieron el día 30 de abril. Tenía que hacer el cierre, la firma. Y bueno, todo eso fue un caos porque igual la llave, todo fue un show. Entonces ahorita estamos como tan cansadas porque hicimos todo. La movida la hicimos en dos días. Y créanme que todos estamos cansados. Hoy Gustavo se fue a trabajar desde bien temprano. Él desde como las cinco y media ya andaba bien levantado haciendo sus cositas. Y él pues andaba echándole ganas para irse a trabajar. Él trabaja muy lejos, trabaja en construcción. Y bueno, pues, este, haciendo un ruido. Andaba haciendo un ruido. Así es que no nos quedó de otra más que también vamos a levantarnos y vámonos también. Este, pero la verdad que estoy aquí con todo el ánimo, con, con, con toda la buena vibra para, para mi hija. Espero, amigos, que ustedes también se alegren por mí. Sé que ahorita me ven demacrada. No he comido bien. Ninguno de nosotros hemos comido bien. Hemos estado comiendo en la calle, haciendo muchas cosas. Pero créanme, amigos, que esto es por un bien. Miren el video. Gracias por su apoyo. Ahorita sigo dándoles, pues, digamos, otro resumen de lo que hemos hecho. Y gracias por su apoyo, amigos. Entonces, seguimos ahorita viéndonos, pues, en lo que continúa el video. ¿Por qué te vas a ir en la frente? ¿Por qué te vas a ir en la frente? Oye, ahorita ya, 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 ya pasó, vas, vas emocionada. ¿Cómo te fue en el examen, mamá? Ah, bueno, el examen me tomó un largo tiempo para tomar, pero, ah, ya, ya no, ya estoy muy emocionada para entrar al colegio. Que ya pasé mis exámenes allí, ya, ya hice muy bien en los exámenes. Ah, ok. Pero ya estás bien, nerviosa. Sí, estoy un poquito nerviosa porque como todavía tengo que contactar a la, a la persona que me va a dirigir a mis clases, todavía tengo que esperar a que ellos me contacten. Pero lista también para agarrar tu carro porque tienes que manejar hasta acá. Sí, tengo que manejar en la cartera, pero es... Ah, pues imagínate si siempre vas a pasar nerviosa. Se ve bien bonito, mira, aunque está todavía así nublado. Esto es viniendo para el este, del oeste de la ciudad de Arlington o Fort Worth. Así se mira, Dallas, se ve precioso. Aunque está nublado. ¡Suscríbete! Y ahorita ya por Rachel, ahorita como ven ya les mostré que no tenemos ahorita muchas cosas, ahorita vamos a ir apenas, ahorita venimos a hacer nuestras cosas y ahorita ya nos vamos a ir a la casa. Porque esta estufa que ven aquí, no sé si la ven, es eléctrica y de esta estufa a mí no me gusta, entonces vamos a cambiar una estufa que sea de gas. Y bueno, ahorita amigos solamente para decirles gracias por ver este video que lo voy a subir el día martes 4 de mayo, gracias por todo su apoyo, un beso y también oren por mí para que todo salga bien y continuemos con nuestro progreso cada día. Dios me los cuide y pues nos vemos pues en el siguiente video. Bye bye.